Muy buenas tardes muchachos, en este video tutorial voy a explicar la unidad didáctica integra de inglés número 1. Recuerden por favor que esta asignatura pues es de inglés para ciclo 5 y pues bueno, mi nombre es Wilmar Alexander Cerna Grisales. Entonces vamos a empezar con la primera actividad que tenemos por aquí, la A. Dice, actividad inicial, ejercicio de gimnasia cerebral, ¿cierto? Dice primero que todo en inglés. ¿Sabes cómo se dice la palabra aprender en inglés, alemán, francés, italiano y portugués? ¿Qué significa eso? ¿Sabes tú cómo se dice la palabra aprender en inglés, alemán, francés, italiano y portugués? Entonces en esta pequeña primera actividad yo quiero que ustedes investiguen cómo se dice aprender en esos 5 idiomas. Entonces les voy a ayudar con las primeras dos. So, how do you say in English aprender? ¿Cómo se dice aprender en inglés? Se dice learn, ¿cierto? Next, siguiente, how do you say in German aprender? ¿Cómo se dice en alemán aprender? Si ustedes lo averiguan en un diccionario o en el traductor se van a dar cuenta que se dice lean en alemán. Entonces ya ustedes por favor investigan las otras tres maneras de decirlo en esos otros tres idiomas. Next activity, siguiente actividad, B, pregunta problematizadora. Entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio de conocimiento. Dice, ¿cuántos pronombres conoces tú en inglés? Por ejemplo, ¿cómo se dice ustedes? ¿Nosotros? Entonces aquí quiero que ustedes por favor me copien seis pronombres en inglés. Vamos a copiar esos dos que coloqué ahí. ¿Cómo se dice nosotros? Bueno, nosotros se dice we. Que ya sabe que we significa tanto nosotros como nosotras. En género femenino y masculino. Y bueno, ¿cómo se dice ustedes? Ustedes, ustedes se dice you, ¿cierto? Entonces ahora quiero que ustedes me copien ahí cuatro pronombres que se acuerden en inglés. Bueno. En el tercer punto dice lo siguiente. C, video, ver. Observa el video para realizar las siguientes actividades de inglés acerca de los pronombres. Entonces dice. Ah bueno, entonces ahí les voy. Es este video tutorial que estoy grabando y que los asesores de grupo les van a enviar a través de WhatsApp. El cuarto punto D dice presaberes, conocimientos previos. Primero lo voy a leer en inglés. Dice. In the following chart you will find some pronouns in English. Look at the image and translate the vocabulary into Spanish. Dice. En español. Que en el siguiente cuadro encontrará algunos pronombres en inglés. Observa la imagen y traduce el vocabulario en español. En el cuaderno o en la guía si ustedes la reciben física. Entonces tenemos aquí el tema que es personal pronouns. Pronombres personales. Esta primera unidad didáctica es un pequeño repaso de lo que debemos de saber. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos los personal pronouns. Los pronombres personales. Entonces yo quiero que por favor me traduzcan este vocabulario en español. Ya saben, por ejemplo, aquí al lado izquierdo tenemos las formas singulares con esta de aquí. Y al lado derecho tenemos las formas plurales. Ejemplo. I. I significa yo. You significa tú o usted. He significa él. Para un hombre. She significa ella. Para una mujer. Ej. Ej significa eso. Para un animal. Cosa o objeto. Esos son los singulares. Ahora vamos a ver los plurales. Plural. Ahí dice plural. ¿Cierto? Plurales. We significa nosotros o nosotras. De ambos géneros. You. En este caso este you es muy diferente a este you del frente que es singular y significa tú o usted. Mientras que este you que es plural significa ustedes. Y finalmente tenemos they que significa ellos o ellas en plural. Listo. Simplemente necesito que hagan una tablita en el cuaderno o a un lado de la unidad didáctica aquí en esta página y copien el vocabulario en español. Bueno. El segundo tema que vamos a repasar en esta unidad didáctica es el verb to be plus profession. El verbo ser. ¿Cierto? Más profesiones. So. Bueno. Aquí tenemos dos partes. Al lado izquierdo tenemos la forma singular y al lado derecho tenemos la forma plural. ¿Cierto? Entonces ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la estructura? Dice. Primero tenemos ver to be. El verbo to be. Más a o an. Que ahora les voy a decir qué es lo que significa a o an. Plus. Más. Profession. Más la profesión. Entonces tenemos aquí estos siete ejemplos que dicen de la siguiente manera. Estos del lado de acá son todos singulares porque solo estamos hablando de una sola persona. Mientras que se lo miramos aquí al frente. Plural. La forma plural simplemente va el verbo to be plus a profession. Más la profesión. ¿Cierto? Entonces tenemos cuatro ejemplos que dicen de la siguiente manera. We are teachers. Nosotros somos profesores. You are students. Ustedes son estudiantes. They are pilots. Ellos son pilotos. Mike and Mary are dentists. Que Mike y María son dentistas. Entonces esos cuatro son en plurales porque hablan de más de dos personas. Entonces aquí abajito donde estoy señalando con el mouse. Dice que cuando es plural no utilizamos a o an. ¿Por qué? Porque no vamos a decir nosotros somos un profesores. No. Ese a o an que significa uno o una se utiliza solo cuando hablamos de algo en singular. ¿Cierto? Algo en singular. De una sola persona. Por lo tanto ese es el tercer tema que vamos a repasar en esta unidad didáctica. Dice the difference between an and an. ¿Cierto? La diferencia entre a y an que en español significa un o una. ¿Cierto? Bueno pilas pues. En esta tablita quiero explicarles bien cómo. O sea. Cómo es que se utiliza ese a o an. Bueno. A se utiliza siempre cuando la palabra que sigue empieza por una consonante. Por eso aquí arriba dice consonant sound. Sonido consonante. A. Por ejemplo book. Libro. Car. Carro. Dog. Perro. Frog. Rana. Lemon. Limón. Y track. Camión. Esas seis palabras empiezan por consonantes. Por lo tanto antes tenemos que colocar el artículo a. Para poder decir un libro, un carro, un perro, una rana, un limón, una, un camión. Mientras que aquí al frente dice utilizamos en cuando la palabra que sigue empieza por una vocal. Por eso aquí dice vowel sound. Sonido vocal. O sea el sonido de una vocal. Por eso tenemos apple, manzana, egg, huevo, insect, insecto, orange, naranja, umbrella, sombrilla, actor, actor. Y por eso estas seis palabras empiezan por vocales y antes debemos de colocar an. Porque empieza por vocal para poder decir una manzana, un huevo, un insecto, una naranja, una sombrilla y un actor. Bueno, bueno, entonces después de haber visto todo el vocabulario en la parte de arriba, ahora vamos a poner en práctica ese aprendizaje a través de unas actividades. Entonces la primera dice en inglés look at the previous short where the pronouns are, use the dictionary or the translator and solve the activities in the same guide or in the notebook. ¿Qué es lo que dice en español? Que observa el anterior cuadro donde están los pronombres, usa el diccionario o el traductor y resuelva las actividades en la misma guía o en el cuaderno. ¿Cierto? Entonces aquí hay que tener en cuenta el vocabulario de los pronombres personales en la parte de arriba. El primer ejercicio dice Elija el pronombre personal correcto el, ella, eso o ellos. ¿Cierto? Entonces aquí ustedes tienen que mirar muy bien tanto la imagen como la frase que está en la parte de arriba. Ahora, aquí tenemos un campesino, un granjero y aquí dice a former, un campesino, ¿cierto? ¿Qué pronombre podemos utilizar para reemplazar un granjero? Estamos hablando de un hombre, de una persona, entonces en este caso podríamos utilizar he, porque significa él. Mientras que aquí al frente donde hay un libro y aquí tenemos la frase a book. Entonces es un libro, una cosa, un objeto. En ese caso debemos utilizar el pronombre personal, he, que se utiliza para eso. Animales, cosas, objetos. Entonces así van a hacer con el resto de imágenes y frases. En el siguiente ejercicio dice Change these sentences. Cambiar estas oraciones. Aquí tenemos un ejemplo. Example, ¿cuál es el ejemplo? My father is tall. Mi papá es alto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? ¿Qué es lo que vamos a reemplazar? Lo que está subrayado. My father, entonces aquí podemos cambiar mi papá por el pronombre él, que es he. Entonces aquí podríamos decir he is tall. Él es alto. Lo mismo haríamos con la segunda. Aquí hay una pelota. Y la frase dice This ball is small. Esta pelota es pequeña. Vamos a reemplazar this ball como estamos hablando de. Un objeto, una cosa. Entonces aquí debemos de colocar el pronombre it. It is small. Eso es pequeño. Y así realizan los otros ejercicios. En el tercer ejercicio dice Write a or en. Escribe a o en. ¿Cierto? Ya saben qué significa un o una. Depende pues de la palabra. Aquí tenemos un niño. Y la frase que dice aquí abajo es hero. ¿Cierto? Héroe. Para yo poder decir un héroe, en este caso debemos de colocar a hero. ¿Por qué? Porque la h es una consonante. Mientras que aquí tenemos un huevo. Huevo en inglés dice egg. Y empieza por vocal. Entonces aquí debemos de colocar an egg para poder decir un huevo. Y así sucesivamente con los otros ejercicios. Es muy fácil. El cuarto dice Put am, is, or, are into the blanks under each picture. Dice que poner am, is, or, are en los espacios en blanco debajo de cada imagen. ¿Cierto? Entonces tenemos aquí la imagencita de un hombre manejando un carro. Y la frase dice Tom espacio in his new car. Tom espacio en su nuevo carro. Entonces ¿Cómo hago yo para decir que Tom está en su nuevo carro? Está se dice es. Tom is in his new car. Mientras que esta frase de aquí al frente dice Sam and Ben espacio a the stadium now. Que Sam y Ben están en el estadio ahora. ¿Cómo se dice están? Pues bueno, en inglés se dice are. Y listo. Eso se haría con el resto de frases. Aquí tenemos una pequeña actividad intermedia. Es una pausa activa para que se estiren. Se tomen un momento mientras realicen esta unidad didáctica. Para estirarse. No tienen que enviarme ni video ni foto. Simplemente es para ustedes. En el G dice Producto esperado. Actividad de construcción del conocimiento. En esta partecita tenemos tres pequeñas actividades. Uno. Dos. Y tres. Entonces empezamos con la primera. Dice Writing the correct word to be. Escribe el verbo correcto para ser. O sea, escribe la forma correcta del verbo to be. Entonces hay que mirar muy bien la frase. Dice aquí Cindy espacio my best friend. Cindy espacio mi mejor amigo. Mi mejor amiga. Porque es una mujer. Entonces, ¿cómo hacemos para decir que Cindy es mi mejor amiga? Simplemente colocamos Cindy es. Y aquí abajo dice Peter and Kate espacio classmates. Peter y Kate son compañeros de clase. Pero nos hace falta la palabra son. ¿Cómo se dice son? Or. Y listo. Aquí en el segundo ejercicio dice Rearrange the sentence. Reorganiza la oración. Es muy fácil. Simplemente hay que Organizar pues las palabras que están ahí. La forma correcta de decir esta frase es la siguiente. I am not a teacher. Yo no soy un profesor. Esa sería la forma correcta. Esa sería la forma correcta. Y aquí abajo dice. Pues hay tres partes. La forma correcta es She is my mother. Ella es mi mamá. Y listo. Así harían con los otros. En esta tercera parte hay que poner mucho cuidado. Dice I look up the pictures and answer the question. Mira las fotos y responde la pregunta. ¿Cuáles fotos? Estas de aquí. Que están enumeradas del 1 al 12. Son referentes a estas imágenes que también están del 1 al 12. Entonces. Aquí hay que responder de dos maneras. Diciendo sí o diciendo no. Ejemplo. Dice Is he a teacher? Es él un profesor. Miramos la imagen número 1. Y no. Es un deportista. Entonces hay que responder que no. Que no. No es un profesor. ¿Cierto? ¿Cómo se responde? No. Como estamos hablando de él. Porque es de un hombre. Entonces colocamos He. Que es él. Después colocamos Is. Y después Not. Él no es. No. Él no es. ¿Cierto? Entonces. En las otras frases hay que responder de esas dos maneras. Diciendo sí o diciendo no. ¿Cómo se dice así? Yes. Coma. Aquí dejamos el espacio para el pronombre que corresponde. Y después el verbo to be sea am, sea is o sea are. Ahora les explico qué es eso. O diciendo no. Coma. Dejamos el espacio para el pronombre que corresponde. Otra vez colocamos cualquiera de estos tres. Pues el que corresponde. Y después not. Que significa no. Bueno. Por ejemplo. Esta segunda. Dice. ¿Es ese tenuelefante? ¿Es eso un elefante? Miramos la imagen número dos. Y sí. Es un elefante. Entonces. Vamos a responder de forma afirmativa. O sea. Diciendo sí. ¿Cómo se responde sí? Ya saben que. Hay que colocar yes, coma. Ahora. Como estamos hablando de un animal. Entonces vamos a utilizar el pronombre it. ¿Cierto? It. De ahí después. ¿Cuál de estos tres sería? No vamos a colocar am. No vamos a colocar are. Porque estamos hablando de it. De eso. Entonces debemos de colocar is. Y un punto. Y listo. Eso sería todo. Entonces. Eso es lo que hay que hacer con las demás. Y en el cuarto y último punto dice. Put am, is, or into the blanks. Que ponga am, is, or en los espacios en blanco. ¿Cierto? Es muy parecido a los ejercicios de arriba. Hay que colocar una de estas tres palabras. En el espacio. Simplemente hay que leer muy bien la frase. Dice. My mom, espacio at home. Mi mamá, espacio en casa. ¿Cómo hacemos para decir mi mamá está en casa? Simplemente colocamos yes. Y en el segundo dice. The book, espacio on the table. El libro, espacio en la mesa. El libro está en la mesa. Yes. Listo. Entonces aquí ya tenemos. Lo último. Entrega final del producto. Recepción y valoración del trabajo. Ya sabe que, bueno. Resolver los ejercicios en la guía o en el cuaderno inglés. Revisar todos los ejercicios antes de enviármelos. Estos ejercicios tienen una nota muy importante para el primer periodo del 2021. Enviar fotos de los ejercicios al WhatsApp. Con letra clara, ilegible, sin tachones o en desorden. Y recuerden que en tiempo de realización son aproximadamente de tres a cuatro semanas. Lo que les diga el asesor de grupo. Entonces, bueno muchachos, muchas gracias. Eso es todo en cuanto a la explicación de la primera unidad. Que estén muy bien.